Ya que te vas de mi, tu sabrás la razón y no pude evitarlo Yo quise y tu decidiste, dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón, se quedarán en ti Las huellas de mi amor, la angustia de tenerte, perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido, fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura muy dura para mí